Aún le dicen que le falta una firma, pero es una que tiene que ir al baño. Ay, y ahora con la nueva administración, me encanta. ¿Y a Connie cómo está? Ya lo vamos a hacer con la morti o con la guardia. Así baila la china. Mira, igual que la china bailo. Es que traigo tenis nuevos, son de paja, salieron bien buenos. Pero no son los piratas los que se hacen corriendo. Pues nada más traigo un detalle, uno es cuatro y el otro es cinco, pero no se nota. Es que no dice fila, dice tila, conté. Son tila, ay qué, como quieras. Ya conocías. Dice pila, dice la tila. Tila, ya conocías a desencantada. ¿Cómo estás, encantada? ¿Cómo estás? No, desencantada, es que se congela. ¿Cómo estás? Salúdame, nada más de que... Encantada. A ver, desencantada. Salúdame, es que digo que no... Encantada. O sea, cada vez que le digo encantada se pone dura. Ajá. Desencantada. ¡Ay! ¿Qué piensas que estoy ahorita de jefe y no está Mario Bessares? Oye, pásame el tip ese que te pones así, congelada. Es bien fácil, te tienen que hechizar, después te digo cómo. Ay, no. Ah, ¿chizar? No, no, no. Hechizar. Hechizar, no chistar. O sea, si te dicen encantada, se... Se pone tiesa. Ajá, y pues... Le dices desencantada y ya, como si nada. Oye, pues de haber sabido que me digan encantada en la casa, va. Desencantada. Gracias. ¡Niyarín! ¡Niyarín! ¡Encantada! ¡Ay, mi hombre! ¡Sigue todo ñango y aguado, no! Oye, amigas, ¿no se sienten juveniles aquí que andamos echando? ¡Sí! ¡Bastante! ¡Vamos a bailar, pura chavista! ¡Ay, que hasta una pelota! ¡No, no, no, no! Que se perdió una pelota. ¡Una pelota! Ayer se le dijo a las chicas que están participando para que sean parte de Acábatelo. ¡Ah, sí! Que tienen que hacer un performance, pero todas juntas. ¿Ustedes creen que lo vayan a hacer bien? ¡No! Oye, y ayer se nos fue una Latraski. ¡Sí! Se fue para ya no volver nunca más. ¡Oye, Carla! ¡No, Carla ya está ya preparada! ¡Aquí está atrás, preparada para hacer su performance! Oye, Latraski se nos fue, hombre. ¡Sí! Se fue muy triste, pero ella ya tiene agencia que la maneje. ¡Exacto! Dos marcas, mujer. Que de hecho pasó a mejor vida. ¿Quién? La Traskilada. ¿Cómo no? Sí, porque aquí como se la pasaba cansada, ya no podía aceptar las marcas que llegaron. Entonces pasa mejor vida porque ya tiene más trabajo. Ya tiene una de lencería, una papelería y una lencería. Y un podólogo. Un podólogo que le arregló los dedos de los pies. El ojo de pescado. Ya le habló Flor Vélez. ¿Ya le creen? Flor Vélez. Flor Vélez dijo. Flor Freris. ¡Era cavernícola! ¡Ay, me encanta! Así que, bueno, y les dijimos también que... La picó una abeja en la boquita. Está a la luna, chavala. Una se va a quedar con el vestido verde. ¡Ay, es verdad! Yo quise quedarme, pero nunca pude porque no me quedaba. ¡No, no! Pero otra se va a quedar con el vestido rojo. ¡No le invertiste, hijo! ¡Te faltó! En tela para que me quedara. Exacto. Así que que no se tiren a la maca porque hoy, mañana o siempre se pueden ir todas. Y lo que hagan hoy depende su estancia aquí en el programa. Su estancia depende de hoy. ¡Claro! Vamos a ser las calificadoras. ¡Ah, sí! ¡Nosotros lo podemos hacer! ¡Qué padre! Oye, ¿no tienes un poema para las chicas hoy? Oye, ahorita, claro. ¡Claro! Es que se me anda cayendo la diadema. Sí, nos sacaste la hoja, hija. ¡Adelgacé de la chomba! En fantasías, Miguel. ¡Ay, tan bonito todo! Y le hizo una amiga, una fantulla. Una comadre. Sí, doña Nene. Y dice así. ¡Ah, finta! ¡Ah, finta! ¡Ah, finta! Muy bien. Y dice así. Te cabreaste, hija. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Saca! ¡Cuerpo! ¡No, caberrícola! ¡Deme eso! ¡Deme eso! ¡Sí, señor! ¡Ya vieron el programa, chiquito! ¡Sí, señor! ¡Ay, me encanta! ¡Dámelo! Perdón, está un poco arrugado. Así es, la muchacha. Y la carta también. Y dice así. Mucho gusto, jefazo. Mucho gusto. Mi nombre es Desencantada. A ver cómo les va a estas chicas. Porque si la riegan hoy, se va mucho la chica. ¿Cómo que mucho adónde? ¿Qué? ¿Por qué? No, esa no. ¿Esa no? Me estrenas, compó. Sí, sí. ¿Por qué me invitan a que haga una poesía entonces? No, Desencantada. Hay que apoyarlas porque puede ser la próxima Gabriela. Bueno, no la próxima, pero la que traiga el vestido rojo. Y, por ejemplo, usted, ¿en dónde las puede apoyar? En la, en la, o sea, en lo que sea su voluntad. O sea, si quieren que les apoye en canto, yo sé cantar, en actuación, en comedia. ¡Ay, en baile! ¿Cómo dijo? ¿El dinero? También. ¿Qué? Ay, no sé, no tengo traducción. Pero hay que apoyarlas porque puede ser nuestra próxima compañera. Claro. Una de las chicas. ¿Ustedes me indican si vamos con las chicas para verlo? Sí, nosotros nos ponemos de este lado. ¡Queremos ver!